A la provincia de Asua, allí el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana realizó una marcha caravana. Marcos Lorenzo nos informa. Gonzalo Castillo ratificó que se mantendrá en las calles, sellando cada día el triunfo del PLD. Apoyando a todos nuestros valiosos candidatos a las elecciones municipales. Y nosotros vamos a seguir trabajando fuerte y con mucho amor, sobre todo con mucho amor y paz, entonces vamos a seguir trabajando en las calles para obtener un gran triunfo ahora el 15 de marzo. Tenemos las elecciones ganadas, lo que estamos esperando es las elecciones el 15 de marzo, esperar que ellos acepten y que vayan a las elecciones porque no quieren ir a las elecciones. El pueblo de Asua está desbordado en las calles apoyando al próximo presidente Gonzalo Castillo y a su alcalde Rafael Hidalgo. Otro que desafió el sol candente de Asua fue el famoso Pachá. Un pueblo desbordado, mostrando la simpatía, mostrando que el próximo 15 de marzo, todos unidos, peledistas, apoyando a la obra de gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez, vamos a elegir a los candidatos a alcaldes, a los candidatos a regidores, y luego en mayo 17, todos volcados por un solo adjetivo, Gonzalo, el presidente de la camisa, Mangas Cortés. En tanto que durante la caminata se supo de un audio que hiciera una candidata regidora de la oposición, llamando a las mujeres al denominado cacerolazo. Van a coger por la rococapanos porque yo vi todos los puntos donde ellos estaban poniendo las calpas y hablé, mi amor, en cada punto que ellos van a pasar. Tú sabes que no conoce gente y me hablaba con algunas mujeres que yo conozco. Y ella dijo, profe, mire, si usted decilo, nosotros estábamos planificando eso. O sea que mira, ya todos esos puntos están organizados, mi amor, para salir a tocarle con su cacerolazo, hasta con un cubo. Pero tanto ama de casa, como ancianos y un personaje pintoresco de Asua, solo vociferaban, Gonzalo es mío, mío, mío. Para CDN, Marcos Lorenzo.